también queremos saludar a los grandes amigos de ctv canal de tajumulco también se encuentran presentes en esta noche por acá tengo unos a dos este antes de empezar con lo mejor en nuestro repertorio dice para cada caserío cerrito de oro tajumulco san marcos un saludo en especial a óscar méndez en esta gran fiesta patronal dice de santa lucía y para envío mi cordial saludo a mis queridos queridísimos hermanos carnales que se encuentran en la viola americana a mi hijo guilde alfredo méndez y que me complacen con una melodía tumba falsa dice vamos a ver si lo tenemos con gusto vamos a estar complaciendo atentamente óscar méndez saludos para ti óscar méndez bienvenido complaciendo con música nacional a los amigos de la cofradía peter bueno por acá para complacer ahí a los señores de la cofradía muchas felicidades a ustedes tenemos un saludo dice a la familia méndez en especial a don jerónimo méndez y a el filo méndez de parte de su familia que los quiere mucho dice y que andamos agradecidos por la transmisión de producciones torres y por supuesto por haber aceptado la invitación y que los queremos mucho su esposa luciana méndez y el día juárez y su hija graciela méndez ahí estábamos el saludo para todos y por supuesto ahí para los grandes amigos de producciones torres así me gusta mucho Ha, ha, ha Ha, ha Ha, 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 ha 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 Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! 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 ya el señor presidente también, le pedimos a nuestra madre, Virgen Santa Lucía, que abogue también, que para nuestros hermanos inmigrantes, que el presidente también, tenga ese corazón de mano, de ser ellos sublatinos y merecen trabajar en esta tierra. Hoy que alegría, que felicidad ver, diferentes producciones, nos hermanamos con una sola fe, con una sola devoción, llevando la venida, llevando la alegría, hoy la compraría, no es de que les sobre el dinero, ellos hacen un esfuerzo, hacen también una gran ducha, para contratar a los maestros de fiesta tropical. Y también sabemos, que hasta las 3 de la mañana, cuando el reloj marca las 3 de la mañana, y los maestros, seguramente, con un bellísimo sol, dicen, gracias, hemos llegado, en una parte más. Hoy, la cofradía, ha sacado, la casa por la ventana, con esa colaboración, oh que lindo es Guatemala, ver a la mujer, la participación de la mujer, dentro de la comunidad, dentro del departamento, dentro del municipio, ha llevado un papel muy importante. A todos los paisanos nuestros, hicieron todo lo posible, para llevar esta actividad, en las diferentes actividades, en las actividades mundiales, deportivas, y sobre todo la vida. Gracias, hermano nuestro, sabemos, que no nos podemos pagar, pero sabemos, que allá arriba, papá Dios, nos deberá, abundar las peticiones. También sabemos, y reconocemos también, que nuestra madre, Virgen Santa Lucía, ella está intercedora nuestra, ella nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, y nos ha dado cuenta, me encantaría, por lo que no me quito, me encantaría. No te lobeyas, me encantaría, lo que no me Отлично, te lobeyas, nunca me encargo, te lobeyas, uses para mí, justo lo que tú. Me encantaría, y mi nieto, que mi niño, que yo me encantaría, y que le no me encantaría, me encantaría, que se organiza con el Chico Cotet, con el Chico Coteval, Marijá, Colbal, Cristobal, el que no era cantar, el que no era cantar, el que no era cantar, pero la última que no era cantar. Con este verdadero entonces, hoy, con este bellísimo son, nos identifica nosotros como el guatemalteco, dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy, con gran alegría, con gran habilidad, hoy nos unimos con una sola fe y con una sola devoción. Ver a estas personas que con su esfuerzo, dedicación, han mantenido y seguirán manteniendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Qué bonito cuando vemos a la Compradía unido, vemos también a la Compradía. Trabajando para mantener también nuestras diferentes costumbres y tradiciones. Sin extratumar esfuerzo, es un agradecimiento especial a los señores de la Compradía Comunitaria. Gracias, señores, por velar también por el desarrollo de esta linda comunidad. Y con esa pincelada de notas musicales, hoy, escuchen ustedes cómo suena nuestra maripa, escuchen cómo nuestra maripa, con este car, con ese pensamiento de ser guatemaltecos también. Hoy, nos unimos. Y, paisanos, venga para acá, que vamos a dar también a los pormenores. Qué bonito la Compradía y qué bonito que como medio de comunicación también nos unimos para llevar y poder difundir nuestras costumbres y tradiciones. Y, hermano, buena noche. Sus sentidos y pensaron que esta linda noche es muy especial. Muy buena noche para los buenos amigos de acá, de la aldea Turimá, de Acupulco, San Marcos. Bueno, déjame contarles que es la primera ocasión que me encuentro por acá. Bueno, de hecho, acá hemos venido acá con los compañeros de CIPA TV, Canal 14, pero, para participar en esta virtualidad tan importante. Donde, como mencionaba acá el compañero, que también son en pocas localidades donde se puede visualizar parte de la cultura, la cultura que es siempre en Guatemala. Guatemala es rico en su cultura, tradición. Y hoy pudimos darnos cuenta en lo que es la madrugada, también en Puerto Rico, que son pocas, pocos municipios, pocos lugares donde también ya se ha perdido lo que es la cultura. Incluso, cuando la confidencia, en cuanto a la causa, viviendo de acá, puedo dar cuenta que en Turimá, en Tacupulco, hay un otro lugar en nuestra área, desde que se ha valorizado lo que es la cultura guatemalteca. Y qué bonito, de verdad, la confidencia acá de Turimá, Tacupulco, pues lo celebra de esta manera en compañía de tanta gente que hoy precisamente alberga. Qué bonito tener una buena unión, una unión especialmente compartido. En unas épocas, en este mes, ya el mes navideño, ya desde el año, ya mañana, pues, será otra festividad. Es un honor a la mujer que va a dar la gente. Es así, y de mañana, entonces, la vía que va a dar la gente, donde también habrá actividades tan importantes. Y nosotros, como medios de comunicación, a los buenos amigos del canal de Tacupulco, a Producciones NIS, y por qué no decirlo también, a SIPA TV, canal 14, hoy precisamente presente con todos ustedes, en los mejores actividades culturales, deportivas, y también otros tipos de actividades. Esa noche bailante también estamos llevándoles dos porredores para todos los amigos que están en distintos lugares de los Estados Unidos. Mi saludo especial para todos, entonces, y continuamos con más de la distribución de estimados. Once gracias, es un saludo especial para nuestros hermanos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Allá nos están viendo y observando. Ahí están los hermanos también, en Canal Tacupulco, en Producciones NIS, Canal 14, y hoy por primera vez, sí, por primera vez hoy, como Producciones Torres, queremos agradecer, y aprovechar, este momento muy especial, agradecer, a nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, que han confiado. Déjame comentarles, que en los Estados Unidos, no es cosa fácil, hay que desvelarse, hay que trabajar horas extra, muchas veces, hay que aguantar, ese calorcito, la nevada también, que ya empieza a caer, en algunos Estados, y que estamos seguros, y convencidos, que de una u otra manera, nuestros hermanos, nos tienen, ese cariño, y ese aprecio. muy bien, muchas gracias maestro, muchísimas gracias, muchísimas gracias, les quiero robar, unos dos minutos más, quiero que me levante la mano, por favor, la cofradía, donde está la cofradía, que me levante la mano, ahí estamos, muy bien, yo quiero también pedirle, este favor muy especial, yo siempre he dicho, que en vida, hay que dar todo, quiero escuchar, ese aplauso de ustedes, para la cofradía, por favor, de todo el público, por favor, fuerte, fuerte el aplauso, para la cofradía, que en vida, hay que hacerlo, y los vamos a dejar, entonces nuevamente, con fiesta tropical, pero sin antes, creo que hay intervención, de un amigo, así es, muy bien, buena noche, el espacio es para usted, gracias, creo que en este momento, creo que, todo lo que es la cofradía, los acompañaron, de esa zona, pues, le agradecemos, creo que ahorita, en este momento, el baile quedará, a los afeccionados, amigos de diferentes lugares, caseríos, aldeas, municipios, pues, el baile, este, cuando, el cuerpo aguanta, creo que, en este momento, vamos a dejar, también la lectura, a los señores autoridades, pero antes, sin nada, un aplauso, señores, que viva, que viva, que viva, que viva, pero en este momento, vamos a dejar, la lectura, de la licencia, de esta feria titular, al señor alcalde auxiliar, después de eso, vamos a bailar, en esta noche, viveremos allá en la mitad, eso, maravanzo, que viva, y, y, te viva, y, 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 Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los carbonos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, me emocionando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, ahora sí, hasta para mí Tú mi chiquitita, fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y todo el mundo, todo el mundo a bailar señoras y señores Venga que venga hacia la pista ¡Fiesta! ¡Troquina para ti! ¡Ajá! ¡Rigón! ¡Ajá! ¡Ajá! Trigueñita hermosa cuando tomo miedo Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con gran desferro Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla solo para mí Tú mi chiquitita, finges no mirarme Contelo y contenta porque estoy aquí Bienvenidos, bienvenidos a la pista señoras y señores Buenas noches, buenas noches Fiesta trumia Fiestero Del momento Saludos a los amigos de Reina Tropical Saludos a los maestros de Reina Tropical Buenas noches Tu sabes que es que yo te quiero Mi muñequita consentida Tú quieres todo a la ligera Y amor ligero Trostro se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy nos esperamos Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que yo te quiero Porque no he hecho lo que quería Tú me llevas de este amor a la ligera Y yo no puedo No viviste mía Y no puedo No puedo mamacita Saludos a la gente de Torichón Bienvenidos A ver el tema de Amico Me lleva Ya tú sabes El Chabuco El Chabuco Para los amigos de Torichón Bienvenidos Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Tú entenderás que yo no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás con mi recuerdo Yo estoy casado y yo te quiero Pero no puedo Pero no puedo No viviste mía No me vengas a decir que yo te quiero Porque no he hecho lo que quería Tú me llevas de este amor a la ligera Y yo no puedo No viviste mía Mi amigo Chepito Acompáñame a matar mujeres Ahí para toda la gente que hace una pista Bienvenidos ¡Mámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música Y llama aquel asesino por ahí Y dice me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer Música En un momento de ser el martín Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Y hasta en el cielo juzgada por Dios Si allá en lo alto que acaso debé Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuando la adoré Música 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 Me llaman el asesino por ahí Y dice me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer La que burló mi querer Música Música En un momento de ser los que te he Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Música Y hasta en el cielo juzgada por Dios Si allá en lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuando la adoré Y yo si te quise chiquita Ay, ay, ay Música 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 Saludos sembrados de la venga Ricardo Boronco Sembrados de la venga Maynor del Chivarreto El Pequeño Julio Están llegados allá en la nueva americana Seguro Música Eso dice por acá Alder, Tulimán Un copiar saludo A Flomena y a mi papá Dice que Que ya me perdí Que se encuentra en el norte A la bomba voy Ahí saludo a Hermelita que está Bueno, por ahí tenemos Dice, podría ser tu placer Con una melodía De la chica sexy Bueno, por ahí vamos a complacer También con ese tema Por acá tenemos El saludo también ahí para El cuñado dice Saludos a Hermelindo Hermelindo es Ahí, saludos ahí para ustedes A través de los que nos dicen A través de Producciones Torres A toda la familia A toda la familia de Churronel A también a don Casito A don Salvador A la señorita Rose A la maris Bueno, a todas la familia Que por ahí nos están viendo A través de Producciones Torres En esta noche especial Bendiciones a todos ustedes amigos Y por supuesto también queremos Saludos a Andrés Diogo desde la Unión Americana, buena música dice para acá, por supuesto también a Florentín Méndez, nos tiene el tema de acá de Tonichum dice, los saludos especiales también para Olga Araceli de Tonichum y arriba Tajo Musica señores, también tenemos saludos a Diego Tsonú, para el primo José Sanquial de Qtap, para Guadalupe Dolores y por supuesto también para Antonio Ramos, saludo, para tanto de Don Junior Saludos señora, señora aforesao C. Con este ritmo, brinco, brinco, con este ritmo, brinco, con este ritmo para bailar Con este ritmo, brinco, brinco, con este ritmo, brinco, con este ritmo, brinco, con este ritmo para bailar Y esto se llama La Baja Loca Saludos a Bruna de Gana Pérez, la celosa Saludos a Bruna de Gana Pérez Saludos a Bruna de Gana Pérez, la celosa Ok mi gente hermosa, de Tony Mata con Pulco Y llegó el ritmo de la Baja Loca Gracias amigo Julio Méndez Parado Julio Méndez Eso Y arriba la familia Méndez Méndez Eso Y llegaron las adrenalinas para el sueño Gózalo Saludos, señora Pitucaio Ay, señora Toño, Toño García El escorpio Ahí para don Julio Méndez Y a toda la familia Méndez, por supuesto El saludo especial ahí Gracias a ellos, estamos aquí con todos ustedes Eso Y cómo está la mente ahí en la pista Arriba la mano, todo el mundo, arriba la mano Hey, 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 hey Manitas ocupadas Ocupaditas Con este rico, 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 para bailar Saludos a Olga Araceli de Tonichú De parte de Florentí Para Olga Araceli de Tonichú Para el parte de Florentí Tanto a que le mata la vaca Y también traemos a un chivito también Y queremos saber a dónde está la gente que está bailando ¡Gózalo! 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 Cofeta a P.R.R.R.K. Cofeta a P.R,K.C Cofeta a P.R.R.K Cofeta a P.R.K Cofeta a P.R.K Not y amigas abiertas Carmen Acá tenemos saludos a Santos Méndez de Cerrito del Oro A este centro de toda la familia para Santos Méndez Y ahora queremos saber cómo sigue el ambiente en la pista Mi gente hermosa Los que están bailando Y los que tienen por ahí a la pareja también Bien abrazadito en la pintura Quiero que me levanten la manita arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano por ahí No tengan miedo Sueten un ratito a la pareja Y vamos levantando todo el mundo con la mano arriba Yo creo que todas las manitas se están viendo compadito por ahí mi amigo Peter Eso Y nos vamos con esto, necesito Este pasito Que todo el mundo ya lo conoce Acá la tuvecero del momento lo bailamos de esta manera ¡Celebrando! ¡Para abajo! ¡Para buscando! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Saludos a Cabrito Ramírez Y a Neymar Ramírez Y a Pablito López Y a Wilmer Santos Me complace con tres músicas De Hazme un Tatuaje La traicionera La traicionera Y la frontera Mis amigos por acá Saludos a todos los grandes amigos En especial a Cabrito Saludos Vamos a ir con más temas Saludos a Corentis Pentes Saludos a Corentis Pentes Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro Que volteo y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que volteo y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que me mira Casimira Casimira me hacía señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el carcón lo que aguantara No hay defectos que ella tiene, yo se lo trigo enseguida Echa un parrápido de visca y coja cuando camina Con el ojo está mirando y con el otro casi mira Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la indina se caloneaba Y cuando estaba en lo bueno la indina se caloneaba Pero tenía una pata coja y casi mira y se le adiaba Los defectos que ella tiene, yo se lo trigo enseguida Echa un parrápido de visca y coja cuando camina Con el ojo está mirando y con el otro casi mira Los defectos que ella tiene, yo se lo trigo enseguida Echa un parrápido de visca y coja cuando camina Con el ojo está mirando y con el otro casi mira Con el ojo está mirando y con el otro casi mira De pronto me ofrecí, yo me quita de mí Los gritos de la cuñera mirando hacia mí Yo grité, ay que cuñera Yo grité, ay que cuñera La tienda se lo vio, lo que era con el otro casi Con el ojo está sentado, lo que me paro de gritar Cuyé José, Cuyé Chupé, me pasa Cuyé Chupé, me pasa Cuidao con la cuñera, te muerde la fe Cuyé Chupé, me pasa Cuyé Chupé, me pasa Cuyé Chupé, me pasa Cuyé Chupé Cuyé Chupé, me pasa Cuyé Chupé, me pasa Oye José, oye Chupé, no es banca Vida con la culebra, te sorprende Yo no puedo yo bailar, yo no puedo yo gozar Es chapayao, ven, ven, banca Vida con la culebra, te sorprende Yo no puedo yo bailar, yo no puedo yo gozar Yo no puedo yo bailar, es chapayao, ven, ven, banca Vida con la culebra, te morreras noches ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! Que calor pero tremendo está siendo por ahí Saludos a los que ya estamos sudando por allá Y por acá, por allá y por acá Saludos ahí a los grandes amigos que están por acá con nosotros Bueno que por supuesto nos traen sus papelitos acá para saludarnos Ahí a toda la gente que está bailando en la pista Pero quisiéramos saber Cómo está el ánimo de los hombres allá en la pista Arriba la mano, solo hombres Que me levanten la mano a los hombres Arriba la mano Eso Ya vamos calentando motones, muchachos Dice por acá, me puede complacer con las canciones de Toño ¿Por qué no? Acá también lo traemos Y 40 copas de vino para saludar a los Sandovales, dice que andan en el estado de Florida De parte de Eugenio Sandoval Y en especial ahí a su hermano Álvaro Sandoval Maynor Sandoval, gracias Bueno ahí estamos con el saludo Esperamos que ustedes hoy la pasen muy bien Tenemos una variedad de música Maestro Saludos especiales para Bienvenidos Bienvenidos Buenas noches a pasársela muy bien Ellos cuidando el orden Ahí estamos Para Taniaquita, aparte de Héctor Con el alma en pedazos Me decido a perderte Con el alma falsita Ya mi vida cambió No te importa que llores No me importa tu amor No le digas a nadie Lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie Que me amaste en la vida Chiquito Guárdate este secreto Por el bien de los dos Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Y que no sepa nadie Cuando lloramos Chiquita Bueno, por acá queremos Le reiterar los saludos especiales Para Dalyanita Liz De parte de Héctor Héctor Domes De parte de mi amigo Chepito Yo me voy Precatado Para siempre Ma vida Yo me voy Fracasado Arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Y eso quise lo peor No le digas a nadie Que me amaste en la vida Y es que te quiero Guárdate este secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Y no más Y no más Por tu culpa Que sigo chupando Y chupando Mica Otra copita Tony Seguro Acá tengo saludos Para Andrés Bueno Unos de para acá Por favor De complacer Con el mix Rehenes El más nuevo De el bien de los dos Saludos Para Yelda Peck Ahí está un saludito Para Jessica De parte de Andrés Godón Eso por lo que pasó Ahí también queremos saludar A José Tachia De Quintac Y a Yui Saludita dice eso Y también para la familia Tachia De Quintac Para Mayno Reachivar Saludos también Para Corintín Méndez Y ya tú Lo tomando Es porque ya no me quieres Que si ando llorando Es que ahora me desprecias Qué triste es mi vida Qué triste es mi vida Qué triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidar Para olvidarme Para olvidarme de mí Yo estaré lejos de ti En Cantina En Cantina En Cantina Yo estaré lejos de ti En Cantina En Cantina No estaré lejos de ti No estaré lejos de ti Olvidándote las copas de ti Él no te No estaré lejos de ti Y ya no tomes Concejo Y ya no tomes Concejo Ay Saludos A Ibera Ibera Andrea López A Ibera Un amigo Que te he dicho Chivitam de corazón Un saludo A los amigos De ZipanTV A los amigos De Producciones Torres Saludos a todos los amigos de Producciones NIS Ahí estamos, saludos a ustedes Y a todos los amigos radicados allá en la Unión Americana ¡Ándale pues! Saludos a Don Salvador Churrinel Y a toda la familia Churrinel García ¡Eso lo da! Por acá nos comentan que andan disfrutando Con unas coronas bien pero bien frías Y desde acá nosotros les decimos Saludos a toda la familia Churrinel García en soledad En especial a Jennifer Paola Campeadora profesional Donde compartimos ese día para con Garcito Y por supuesto a toda la familia Churrinel García Y te ando tomando Es porque ella no me quiere Que si ando llorando Es que ahora me desprecias Qué triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarme de ti Yo estaré lejos de ti Que cantina Que cantina Que cantina Y cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote las copas que dijo Yo estaré lejos de ti En cantina En cantina En cantina En cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote las copas que dijo Salud Saludos para Andrés Conón Desde Los Ángeles Nos solicita el MIGRN Es lo más nuevo de Fiesta Tropical A través de producciones Torres En esta noche especial También para Mairio Sanchez Nos pide el tema de Blanchito La Chingada Alcen A través de producciones Torres También para Mairio De Chivareto Desde Corona California De Estados Unidos Y por supuesto también Para la familia Churronel García Desde Sololá La Tierra del Paisaje Y por supuesto también Para toda la gente Que se encuentra bailando Muchas felicidades Que la pasen de lo mejor No suelten su pareja Por acá vamos a seguir Compartiendo con más música Para ustedes Rectorando los adornos Para Darianita Nis De parte de Héctor Gómez Con mucho cariño Y amor Bueno por acá Yo quisiera saber Quienes son los que más Tienen ambiente acá En Tunibán Si los hombres O las mujeres Vamos a ver Todas las mujeres Arriba la mano Solo mujeres Que me levanten la mano Vamos a ver Cómo está el ambiente De las mujeres Arriba la mano Una mujer Nomás me dan dos Bueno por ahí ¿Dónde están los hombres A los que les gustan las mujeres? Arriba la mano Los hombres A quienes les gustan las mujeres Arriba la mano Arriba Eso Bueno por lo menos La mayoría Saludos a ustedes Ahí en la pista Y vamos a seguir Compleciendo ahí Con más temas